Tenga en cuenta porque entre tres o cuatro semanas aproximadamente anunció el Ministerio de Transporte que el servicio de taxi podría incrementar su tarifa, esto debido a la necesidad de equiparar el costo del servicio con el alza de la gasolina que ha venido subiendo en los últimos meses. Además, las autoridades de transporte en el país analizan la posibilidad de implementar una tarifa dinámica entre las horas pico y las horas bache. Según manifestó el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, desde el gobierno se viene analizando la posibilidad de modificar el marco tarifario que está vigente para los taxis en el país. En la propuesta se analiza un incremento de manera semestral en la carrera y el valor estaría sujeto a la disponibilidad de vehículos y a la demanda de usuarios. Requerimos la información suficiente para que tengamos todas las cartas sobre la mesa. ¿Y qué significa eso? Que nosotros con la Superintendencia de Transporte estamos evaluando y revisando toda la información que hoy tenemos del sector taxismo, también para revisar las tarifas que hoy tenemos y que debemos actualizar. Según resaltó el viceministro de Transporte, Carlos Enríquez, dicha iniciativa busca mejorar la competencia que existe entre el gremio de los taxis y las plataformas de transporte particular. Adicional, señaló que dicha actualización se debe realizar teniendo en cuenta los incrementos que se han dado en los precios de los combustibles durante los últimos meses y que han sido aproximadamente de entre el 16 y el 18%. Son dos caminos. La tarifa dinámica está en revisión. Estamos mirando la realidad de todos los municipios. Hemos dicho que no es lo mismo lo que pasa con el taxismo en Bogotá de lo que pasa en otras ciudades en la costa del país o también en el sur de Colombia. Y por eso estamos revisando la tarifa dinámica. Pero, de igual manera, nosotros, por instrucción del señor ministro, hemos estado ya disponiendo o revisando una gran plataforma nacional que nos permita tener toda la información de los taxistas y a través de esa información poder también generar los beneficios que hoy necesita este sector que tanto le importa al gobierno nacional. La resolución con las actualizaciones, según explicó el ministro de Transporte, William Camargo, estaría listo en los próximos tres a cuatro semanas. Y precisamente hablando de temas de movilidad, recuerde que a partir del próximo 17 de julio en Medellín y el área metropolitana comienza la nueva rotación para el pico y placa durante el segundo semestre de este año. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Movilidad, en comparación del primer semestre de este año con el segundo semestre del año 2022, debido al pico y placa, han dejado de circular alrededor de un millón cuatrocientos mil vehículos. Desde el lunes 17 de julio, rotará para el segundo semestre el pico y placa. La nueva rotación quedó definida en un sorteo realizado en la Lotería de Medellín. Tenga en cuenta el día que, a partir de la próxima semana, le corresponde para evitar sanciones. Lunes 7 y 1, martes 3 y 0, miércoles 4 y 6, jueves 5 y 9, viernes 8 y 2. Entre el 17 y el 21 de julio, es decir, la primera semana de la nueva rotación, si es sorprendido incumpliendo la medida, la sanción será pedagógica. A partir del 24 de julio, la medida tendrá una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, más la inmovilización del vehículo. La restricción no cuenta con vías exentas y aplica en todo el Valle de Aburrá de 5 de la mañana a 8 de la noche. De acuerdo con las mediciones realizadas por las autoridades de movilidad, dan cuenta que, en comparación con el segundo semestre de 2022, en lo corrido del primer semestre de este año, han dejado de circular 1.400.000 vehículos y cerca de 100.000 motos con la aplicación del pico y placa.